Este es el servicio informativo de Uranio Noticias. El subprefecto de Lagunas implementa medidas de seguridad en la frontera de las comunidades 6 de Julio y Pucacuro en el río Marañón y para reforzar estas acciones pide mayor apoyo de la Marina, del alcalde de Lagunas y del comité provincial, así como de las Fuerzas Armadas. El representante del Ejecutivo además solicita apoyo con víveres y combustible para las rondas campesinas y asociación de los defensores de la democracia, quienes brindan seguridad con una brigada en el puerto Santa Gema. De igual manera solicitó una dotación de mascarillas y guantes, así como la presencia del Comité Multisectorial del Coronavirus de la provincia en Lagunas. Pobladores de Yurimaguas perdieron la confianza en sus autoridades. La plataforma informativa de Uranio Noticias recibió múltiples llamadas, dando a conocer que la entrega de víveres de la canasta básica familiar tendría un sesgo político. A pesar del esfuerzo que hizo el alcalde Hugo Araujo del Águila y el Comité de Vigilancia y Control para transparentar el proceso de entrega a las familias más vulnerables, los pobladores presumen que habría sobrecosto en los productos adquiridos. Como se recuerda en el marco de la emergencia sanitaria, el presidente Martín Vizcarra anunció la transferencia de 200 millones de soles a los 1.874 municipios del Perú para la adquisición y distribución de víveres para apoyar a la población vulnerable de todo el país. Comerciantes no acatan las medidas de restricción que ordenaron las autoridades para el control y propagación del coronavirus para la venta de productos de primera necesidad. El horario establece que las atenciones se realizarán de 5 a 9 de la mañana. Sin embargo, la Policía Nacional acudió al lugar para impedir que estos locales comerciales se mantengan abiertas más allá del horario indicado. La pandemia avanza en Loreto. El director de la Red de Salud de la provincia de Atem del Marañón, Dr. Emerson García Díaz, ha confirmado dos casos positivos de COVID-19 en San Lorenzo. El funcionario de salud indicó que hay cinco casos más por confirmar. Estas personas habrían llegado desde la ciudad de Iquitos hace unos días, a pesar de los controles de seguridad que se establecieron para controlar la propagación del coronavirus en esta región. Regidores del municipio distrital de Belén en Iquitos anunciaron tomar medidas radicales como encadenarse, si es que el alcalde, Gerson Leca, no se pronuncia sobre la adquisición de los productos de la canasta básica familiar. Entre tanto, la Contraloría General de la República, Sede Iquitos, dijo que no es necesario convocar a sesión de consejo para que se apruebe la adquisición de productos de primera necesidad que fueron comprados por la emergencia sanitaria para atender a familias más vulnerables que sufren el aislamiento social obligatorio que dispuso el Gobierno Nacional. La entidad gubernamental encargada del control mencionó que no resulta pertinente realizar sesiones de consejo de manera regular en pleno estado de emergencia debido a la exposición y riesgos de contaminación por el COVID-19. Gobierno decreta inmovilización social obligatoria el jueves y viernes santo. El decreto supremo publicado en edición extraordinaria en el diario oficial El Peruano modifica el artículo 3 del decreto supremo 051-2020 de la presidencia del Consejo de Ministros que prorroga el estado de emergencia nacional mediante decreto supremo 044-2020 presidencia del Consejo de Ministros por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. El decreto supremo indica que la inmovilización social obligatoria regirá este jueves y viernes santo en todo el territorio nacional durante todo el día. El mandatario peruano pidió a la población acompañar las medidas dispuestas por el Gobierno en forma responsable quedándose en su casa. Martín Vizcarra dijo además que las normas restrictivas de inmovilidad pretende garantizar el distanciamiento necesario para evitar los contagios. Hasta aquí el servicio informativo de Uranio Noticias.